Este es un mensaje importante para nosotros, los que no tuvimos suerte. Este es un mensaje para los que nunca fuimos elegidos, los que nos esquivaban los besos en los boliches, los que escuchamos mil veces el te quiero como amigo, los que no levantamos ni sospechas, porque el video de hoy se trata nada más y nada menos que de nosotros los feos. Están ahí escuchándonos, me vuelto feo. Porque si tuviste la mala suerte de no nacer con la cara de Brad Pitt y nunca le gasté un cariño ni de rebote, y si cada vez que te querés levantar a alguien te dicen que sos horrible, que sos más fiero que un twingo, que no te toco ni con un palo y que devolverle la cara al cuco, vengo a informarte que el futuro de los feos es mucho más brillante porque directamente nos vamos a extinguir. ¡Vamos a morir todos! Esa es la idea de Uglis, de 2024, una película que dice que para poder vivir en paz y alcanzar una sociedad perfecta no hay que exterminar a otros grupos humanos como los que no ponen el guiño cuando doblan o los que escuchan música por el parlante en el colectivo, los que pasean a su pitbull sin correa, sino que, anda a saber por qué, hay que terminar con los feos. ¿Sabes qué pasa? Ay, mira, 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 mira. Vos no sos lindo. Estamos en el futuro, se terminaron los recursos naturales, se contaminó el petróleo o algo así, y una orquídea mágica fantástica modificada genéticamente ahora le da al planeta toda la energía que necesita para vivir. Nada de eso importa. Lo que realmente importa es que en esta sociedad futurista, cuando cumplís 16 años te hacen una cirugía estética para que quedes lindo y perfecto con la cara de Nicole Neumann porque había sido que si somos guapos y sanos y atractivos y chetos vamos a ser todos felices y chau, se terminó el drama y no hay más conflictos en el mundo. O sea, en resumen, para los que pensaron esta película, la guerra fría, las dos guerras mundiales, el conflicto de Gaza, la grieta de la Argentina y el movimiento por la independencia de Cataluña, todo es un problema estético y se soluciona si dejamos de ser feos. No sé si será tan así, pero ahí andan los menos agraciados viendo cómo los lindos se divierten y son felices y sueñan con ser como ellos algún día. Y entre todos esos seres horribles y grises que parecen la mezcla de 1984 con un orfanato de Cris Morena, está la protagonista de esta historia con su mejor amigo al que lo están por operar dentro de tres meses. O sea, vos tenés que creerte, porque la película te lo dice, que esta tipa que en la vida real es modelo y actriz con la cara tallada por los dioses, que es el pináculo del sueño a yo de Mengele, es fea. Pero bueno, vamos a suponer que es un asco y que tiene que separarse de su amigo porque el tipo se está por hacer la cirugía estética y se tiene que aguantar la ceremonia de transición donde conocemos a la emperadora del mundo de los lindos que les habla sobre la importancia de dejar de ser feos. Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. ¿Cómo hicieron los genios de los guionistas para remarcar que esta gente de acá es muy fiera y forma parte de los marginados de la sociedad? Los llaman por supuestamente su peor defecto. A uno le dicen nariz, a una flaca le dicen huesos, a esta chica le dicen visca, anda a saber por qué, porque no parece muy visca. Medio que no se mataron pensando mucho en los sobrenombres que digamos. Imaginate que en la escuela te decían genocida de empanadas, piano embrujado, galpón chico, carnicero manco y acá el único apodo más ofensivo que se les ocurrió fue nariz y huesos. Soldado Universal, Pochoclo, Mortadela, Don Johnson, Cristian Castro, Cachetes, Manolito, El Hombre Araña, actor puertorriqueño. Por supuesto que el mejor amigo después de la cirugía estética no quiere saber nada con la fea de mierda de la amiga. Se va a vivir a vida operación y no le contestan los mensajes ni le habla más ni nada. Así que la tóxica que es más seguidora que Perro de Zulki se escapa de la cárcel de los fieros con el peligro de que le peguen un tiro. Se mete en la ciudad de los lindos donde todos son perfectos y festejan y viven como si el mundo fuera una breche. Se consigue una máscara de chancho que los guionistas se sacaron del culo que le da poderes especiales para poder explicar el hecho de que no la reconozcan y se lo encuentra al fin al amigo operado que básicamente sigue siendo el mismo pero con un filtro de Hido Zulki. ¿Quién lo operó? ¿Cómo? La carita. ¿Quién le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. No sé si esta ciudad tiene censores contra gente grasa que no cumple con los códigos de estética visual y estética moral o qué. Pero ahí vienen los policías antifieros a perseguirla la supuesta Vizca que termina siendo salvada por la China. El personaje que viene a inaugurar la parte más revolucionaria más subversiva y por supuesto más aburrida de la película. Prepárense para esto una hora de esta huevada Dios mío. Porque resulta ser que hay todo un movimiento de resistencia de gente fea que no quiere operarse porque quieren seguir siendo feos y ellos son súper originales y súper rebeldes porque la verdadera resistencia no está en ser guapo sino en leer libros y la película se la rejuega y hace una re crítica social porque qué revolucionario es elegir ser feo y tener acceso a la lectura por Dios que es jugado. Y bueno hay un lugar que se llama El Humo que no es la casa de Caruso Lombardi sino el pueblito donde se fueron a vivir todos los fieros de la resistencia y encima de todo ese mambo aburridísimo hay que comerse un montaje de entrenamiento en que la tipa se prepara para pelear contra las fuerzas del orden. O sea que sí señores y señoras esta es otra novela distópica boluda Eli para adolescentes que le copia todo el quilombo semi-revolucionario a las historias del fin del mundo futurista con héroes jóvenes tumbando un gobierno tipo los juegos del hambre pero con gente fea que en realidad no es fea y con los diálogos más boludos que te puedas imaginar. Otra vez el problema de los marginados peleando contra los hegemónicos y una heroína que tiene que aceptar su destino y la amar en coche y todo explicado por esta tipa aburridísima que le dice que ella no quiere operarse porque lo esencial es invisible a los feos y ella quiere seguir siendo fea y quiere leer libros porque es re intelectual y re diferente. Ah, re distinta. Qué distinta que soy. Soy distinta. Soy súper distinta. Y la falsa visca medio que no sabe qué hacer porque quiere ser linda pero al mismo tiempo le pica al bicho de la subversión entonces la china se cansa y le dice bueno yo me voy al carajo toma este papel aunque recién te conozca te doy la ubicación exacta donde estamos los rebeldes por favor no digas nada y se va con un tipo misterioso llamado David que es el Che Guevara de los feos y la visca al fin va a poder ser feliz porque la van a operar y le van a poder sacar esa cara horrible que tiene y esos ojos torcidos que nunca vemos pero qué te cuento que llaman a uno y a otro y después a otro y al final se entera que no la van a operar y que la recontra cagaron porque la presidenta la llama y le dice Che desapareció la china y sabemos que es amiga tuya por más que lo que esté diciendo no tenga sentido porque el guión mostró que recién se conocieron pero qué se le va a hacer hasta que no nos entregues al tal David te echamos de la ciudad de los lindos y te quedas fea así que no le queda otra que infiltrarse en el país de los fieros y se tiene que pegar el viaje hasta el humo y viaja y viaja y sigue viajando mientras vos pensás que algo más horrible que la ciudad de los marginados y que la gente y que el guión es el CGI que usaron en esta película porque no se puede creer que todo se vea tan mal por el amor de Dios yo igual les digo algo no saben el asco que me dan todos asco el gran problema de esta civilización distópica plástica cirugística es que la belleza siempre fue algo subjetivo y no hay forma de definir quién es perfecto y quién no por ejemplo el loco este no era un cuco antes de operarse tenía una nariz tan grande que podía comer un pancho bajo la lluvia y no se mojaba pero ahora quedó medio igual nada más que le subieron el brillo y la cosa se pone más polémica todavía porque la protagonista se va para el humo se mete en la aldea subversiva y se encuentra con el que supuestamente es el líder de los feos y es este tipo y su mejor amigo es este otro o sea que los que hicieron esta película te quieren vender una crítica pedorra a la sociedad superficial pero no se animan a poner actores feos de verdad porque si lo hacen no la mira nadie ¿te acordás de las orquídeas mágicas anticontaminación salvadoras de la raza humana? ¡Ay no! Me había olvidado ese detalle ¡Que me chupa bien un huevo! Bueno resulta que no que son una cagada que ahora matan la tierra la película arranca diciendo que salvaron al planeta pero ahora no todo lo contrario están intoxicando a todos y ahora los revolucionarios no solo vienen a quemar las plantas estas que son el recurso más importante de la historia sino que vos tenés que creerles sin ninguna prueba y hay que ayudarlos a prender fuego todo urgente y el culmen de la pelotudez de este guión es que si vos lo pensás un poco los hippies sucios naturistas estos están peleando por su derecho de vivir en el medio del bosque cuando tranquilamente pueden ser lindos operados aceptados felices y vivir de joda pero no quieren tumbar el gobierno para poder vivir en una carpa pero bueno para que el público no se ponga a pensar mucho en todo este quilombo acaba una escena de los dos protagonistas recontracalientes así que aunque los lindos estéticos y perfectos viven de fiesta y no joden a nadie hay que creer que las ideas de la resistencia son las acertadas y que está re bueno tomar clases de ballesta y que es re copado conocer a tus futuros suegros que viven en una choza de madera y que son todos más felices en este lugar por más que te muestren que se tienen que romper el lomo laburando para mantener su aldea narco comunista autosustentable de hippies agricultores loco que energía que buena onda que tenés el único dato que te tiran para que apoyes a la causa de los fieros es que los padres del líder son médicos y le dicen a la visca vos sabés que nosotros vivíamos en la ciudad y descubrimos que la operación esa que te hacen te deja medio torombolo y tu amigo seguro ya perdió medio cerebro y nosotros tenemos la cura pero solo necesitamos un ingrediente más que vos como sos la protagonista nos vas a conseguir y los boludos estos siguen hablando porque se piensan que el imperio de las cirugías estéticas se van a quedar de brazos cruzados y lo van a dejar vivir en paz en sus chozas hippies pero claro que no porque ahí nomás aparecen los milicos para reventar a todos los subversivos eso ya es una anarquía total ahí en esos momentos es cuando sale el ejército a la calle ahí se arma una de San Quintín con todos los lindos y los feos cagándose a palazos y la policía de la estética que viene a meterlos en cana y aparece el mejor amigo de la visca que está más Guido Zuller que nunca y encima de todo eso en el medio del bosque aparece la villana principal que es algo tan lógico como que el presidente de un país vaya personalmente cada vez que su ejército invada un lugar y acá sí que se pudre todo porque la emperadora de ojos celestes y dentadura falsa les dice entrégueme a su hijo que se anda haciendo el león Trotsky y el amigo super operado le termina haciendo una quiropraxia al viejo y la protagonista se da cuenta de que está tan quemado de botox que no la reconoce y todos los hippies se terminan enterando de que ella era una infiltrada nada de eso importa lo importante es que los protagonistas salen rajando y ella tira con la ballesta por supuesto que tenía que tirar con la ballesta si te mostraron cómo entrenaba con la ballesta y ahí vos pensás que es el final de la resistencia pero no no porque ella se esconde en una cueva y le dice a su enamorado perdoname por ser una espía y por terminar en un solo día con todo el movimiento separatista que venís organizando hace años pero ahora sí podemos ser re amiguis y empezar una revolución y yo tengo la necesidad de recordar por enésima vez que lo que quieren estos tipos es destruir una ciudad donde todos viven lindos sin problemas bailando y haciendo fiestas para vivir sucios en una carpa en el medio del bosque es posible que a los guionistas se les haya perdido una hoja o se quedaron sin tiempo para detallar algunas cosas o simplemente les importó una goma la trama porque sin explicar absolutamente nada se meten en la ciudad juntan a sus amigos y organizan la revolución ¿cómo dice? así como escuchaste con una charla de medio minuto la tipa les dice camarada feos hay que destruir esta sociedad perfecta ni un paso atrás hasta la victoria siempre es mejor vivir feo que vivir de rodillas y este trío de boludos ahí nomás se va a hacer quilombo y a escribir en el cielo el humo vive anda a saber cómo y los protagonistas anda a saber cómo también aprovechan para meterse con sus patinetas supersónicas y en una ciudad que no conocen porque ninguno de los dos entró nunca se meten justo a la cárcel y encuentran la celda justa para rescatar a todos los amigos y vos estarás pensando ¿y la china? ¿dónde estará la china? pero aguantá que está ahí nomás en la celda de al lado porque resulta ser que como un método de tortura cruel que no te lo hace ni la inquisición española a la tipa la operaron a la fuerza y ahora está más linda que nunca yo pasé de ser una india de la selva a ser una mujer millonaria de la high society del mundo yo no sé si es porque la historia está escrita para pibitos o si en el imperio este son todos boludos o qué pero cuando los agarran a los subversivos no los matan ni los ejecutan ni le cortan la cabeza y la ponen en una pica como hubiese hecho el restaurador Juan Manuel de Rosas sino que los encierran en un vidrio porque también los quieren operar para hacerlos lindos a la fuerza nunca he escuchado una idea más pelotuda que esto igual no se preocupen mucho porque aparece para salvarlos un helicóptero mágico que estaba en la base rebelde anda a saber de dónde salió anda a saber cómo voló de la base rebelde hasta ahí anda a saber de dónde sacaron el combustible para hacerlo andar y anda a saber cómo mierda este tipo prende fuego todo el lugar sin matarlos a los amigos pero bueno menos pregunta Dios igual perdona todos salen rajando de la cárcel los dos antagonistas se pelean un buen rato para cerrar la historia con una pelea épica y termina perdiendo el operado que se cae por una catarata con unos edificios de fondo que se ven para la mierda en el medio del quilombo se terminan reuniendo todos y resulta ser que la científica hippie tiene la sustancia para revertir la operación y la visca quiere curarla a su amiga pero vete aquí que la china le dice y a vos quién carajo te dijo que quiero volver a ser fea no ves que ahora estoy re buena y tengo tremendo escote es una mujer que tiene unos senos enormes así que para poder probar el remedio y para cerrar con la idea más boluda de esta historia que ya de por sí es una concatenación de escenas boludas la visca se ofrece a que la operen la tiñan de rubio y le pongan botox para después tomar la sustancia y volver a ser fea y así ver si la cosa funciona y vos volvés a suponer que por ser una subversiva intentar tumbar el gobierno tratar de asesinar con fuego a la emperadora y fugarse con una banda de presos políticos mínimo la van a ejecutar en la plaza pública pero no se entrega lo más tranquila la mandan a vivir a la ciudad de los lindos en una mansión que no tiene ni Messi y le hacen un tratamiento de chapa y pintura para que quede bien estirada y bien aria y vos te acomodás con tus pochoclos para ver el desenlace de esta historia de rebeliones apocalípticas mezclada con gente fea y querés ver qué pasa con la resistencia y con la ciudad y con las orquídeas y querés ver si la protagonista que está más Nicole Neumann que nunca queda media boluda después de la operación o termina con el imperio desde adentro y los feos al fin pueden salvarse y triunfar cuando te enterás que esta historia continuará porque es una saga de cuatro libros pero la puta que los parió loco la concha de su mano la idea es seguir robando con los libros como la saga de los juegos del hambre y divergente y todas esas sagas adolescentes futuristas pero bueno esta es la primera que se mete con las faldas supongo que es porque son re profundos y re distintos y quieren denunciar los estándares de belleza y no sé qué más igual dos cosas que quedan flotando con el tema de la estética primero ¿por qué carajos la idea de belleza está relacionada con el tema de ser blanco y rubio? ni Goebbels se animó a tanto y segundo es gracioso cómo no se animan a hacer un comentario acerca de las cuestiones de peso y por las dudas ni en la ciudad de los lindos ni en la de los feos ni en toda la película no te meten un gordo ni a palos cosa de que nadie los cancele gorda cerda sos la mamá de morena real ¿cómo va a seguir esta historia? van a tener que esperar la secuela que seguro va a salir dentro de tres años cuando no te acuerdes ni el nombre de los personajes o bien se pueden suscribir a este canal y yo les aviso cuando sale y ya que están por ahí abajo le pueden dar like al video y comentar lo que se les canta y si quieren dejar un aporte económico pueden hacer clic en el botón de supergracias o les dejo mi mercado pago en los comentarios y después de ver esta historia que te cuenta cómo la gente linda es más feliz me despido hasta el próximo video con un mensaje de esperanza para los feos porque aunque en el futuro traten de exterminarnos hasta que llegue ese momento siempre tendremos el cine el alcohol y los jueguitos Soldado Universal Pochoclo Mortadela Don Johnson Cristian Castro Cachetes Manolito El Hombre Araña La Iglesia La Iglesia La Iglesia